Hola, buenas noches. Con usted el instructor Fide Gerardo Hernández, en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas de Capablanca. Veremos a continuación una hermosa partida disputada por José Raúl Capablanca en el famoso torneo de San Petersburgo, Rusia, un 5 de mayo del año 1914, con las piezas blancas el gran maestro Gunzberg y con las piezas negras Capablanca. La partida comienza con una apertura abierta, E4, las blancas hacen E5 y Gunzberg introduce el famoso gambito de rey, el cual Capablanca era uno de los fieles creyentes que la mejor forma de rechazar un gambito es aceptándolo. Alfil C4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, E5 y la mejor respuesta de las negras, D5. Alfil B6, caballo E4, tratando de introducir la dama hacia el flanco de rey, lo cual las blancas lo evitan con caballo F3, C6, dama E2, alfil por C3, D por C y ahora G5, lo cual consolida el peón de gambito, caballo D2, alfil F5, caballo por E4, alfil por E4, alfil D2, caballo D7, C4, tratando de minar el centro y abriendo la vida al alfil que está en B3, dama E7, proyectándolo en roque largo, C por D5, alfil D5, alfil D3, en roque largo sin miedo a lo que sigue, E6 y la jugada precisa, caballo F6, E por F7, dama por F7, en roque largo y con muy buen criterio Capablanca, sabe que torre mover, saca la torre de la clavada, torre H a E8, H4, H6, cambio de peones, torre H6, y nuevamente excelentemente bien jugado, torre E6, alfil por F6, torre por F6, dama Ejaque, dama Ejaque, G4, torre F5, muy bien, evitando mayores cambios y consolidando la posible penetración de las piezas mayores blancas por la columna F, torre D a H1, aparentemente las negras toman la iniciativa, las blancas toman la iniciativa pero se encuentran con la fuerte movida F3 que definitivamente gana, torre H7, F por G2, torre 1 a H6 y G1 dama, ¿por qué abandonan las blancas? Por lo siguiente, si las blancas capturaran dama por dama, vendría Torre, F1, Jaque, ganando inmediatamente con ataque de mate. Una linda partida de José Raúl Capablanca donde realmente pulverizó a su rival, jugada en el famoso torneo de San Petersburgo, el torneo de los grandes maestros. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes, nos estaremos viendo en breve con otra partida del genio cubano, José Raúl Capablanca. Buenas noches.